La ESAB en sinfonía con el cambio. 100 días de gestión. En estos 100 días de administración, cuando el nuevo director de la Escuela Superior de Administración Pública, Jorge Bula, llegó a la territorio de Chocó con ganas de fortalecerla. Con la ESAB queremos llegar a todos los territorios a transformarlos y hacer una vida mejor. Lo más positivo de esta nueva administración es la oportunidad de construir espacios de participación con el objetivo de construir todos juntos una mejor ESAB. Durante estos primeros días, bajo el liderazgo del profesor Bula, en la territorial Córdoba, Sucre, Bolívar y San Andrés, hemos escuchado por primera vez a los estudiantes, a los docentes, a los egresados y hemos abierto dos nuevos espacios académicos, como lo son la revista Cronos del Caribe y los conversatorios territoriales orientados a fortalecer la comunidad académica. Destaco el compromiso de nuestro director nacional, Jorge Iván Bula, en la apertura del nuevo CETAP La Unión en el departamento del Valle del Cauca. Esto abre las puertas para cinco municipios aledaños para que puedan hacer su formación en el pregrado de administración pública territorial. Como director territorial atlántico, meritocráticamente designado, destaco de estos 100 días la intención del doctor Jorge Iván Bula de resignificar el papel del ESAB en los territorios, en especial en Cesar, Guajira, Magdalena y Atlántico. Es importante para la Escuela Superior de Administración Pública contar el nuevo acompañamiento de la Dirección Nacional a través del profesor Bula en el fortalecimiento académico para los territorios de la región del Meta, Guaviare, Guainía, Baupés, Amazonas y Bichada. Estuvimos y contamos con la presencia del profesor Bula en nuestros diálogos vinculantes en Popayán. Sentimos esa presencia y ese acompañamiento desde su Dirección Nacional para nuestra región. Estos procesos de participación y diálogo han sido importantes para la construcción del Plan Estratégico Institucional para los próximos cuatro años, con el fin de beneficiar a la comunidad estudiantil y claramente mejorar los procesos académicos y administrativos. Lo más positivo de estos 100 días es la agenda de transformación y cambio que desde la Escuela Superior de Administración Pública a través de los procesos y las diferentes participaciones de los diferentes estamentos podemos hoy concluir que a través de la descentralización de procesos podemos llegar a seguir construyendo una mejor ESAB. Lo que destaco es que en esta nueva administración quien lidera el equipo es un profesor con una gran trayectoria académica lo cual da confianza y credibilidad a la comunidad de SAPIsta. El profesor Jorge Iván Bula es un profesional que refleja su honestidad y transparencia en cada uno de sus actos. Se cumplen 100 días de haber asumido la Dirección Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Durante estos 100 días hemos ya logrado el acuerdo para proveer 100% de la matrícula en pregrado a los estudiantes y bachilleros que quieran acceder a nuestros programas y una reducción del 20% para aquellos profesionales que quieran seguir las maestrías en la Escuela Superior de Administración Pública en cualquiera de las 16 territoriales que tenemos a lo largo del país y obviamente en la sede central en Bogotá. También hemos hecho durante estos 100 días una revisión exhaustiva de todas las condiciones de la escuela para mirar justamente sus potencialidades y su proyección institucional para los próximos cuatro años en primera instancia. En ese orden de ideas también hemos venido haciendo un ejercicio de planeación institucional en el cual hemos recogido simulando también y emulando lo que ha sido el proceso de la consulta de los diálogos regionales vinculantes del Gobierno Nacional para el Plan de Desarrollo las voces de los estamentos de nuestra escuela en los distintos territorios de manera que podamos converger en una visión compartida en la construcción de este plan cuatrienal de la escuela. Por eso me encuentro hoy acompañado de los subdirectores nacionales y los directores territoriales de las 16 sedes donde hemos venido trabajando en lo que hemos llamado la estaba en sinfonía con el cambio porque justamente estamos tratando de que este sea un trabajo orquestado, armonizado para que el propósito que tenemos de transformar las mentes y las condiciones de nuestros profesionales egresados para el servicio del bien común y la colectividad sea un hecho aprobado, reconocido y sobre todo asumido por quienes son egresados de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias a la comunidad universitaria, gracias al equipo directivo y gracias a todos los miembros del equipo administrativo docente de la escuela por ese trabajo que hemos hecho en estos 100 días. Gracias.